Y como le informé, Morena va por la aprobación de la reforma judicial la primera quincena de septiembre. Para hablar de este tema, saludo a Patricia Guayo Bernal. Ella es vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Hola Patricia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, a tus órdenes. Gracias por tomar la llamada. Pues a ver, ¿en qué va todo el tema del paro, de las manifestaciones? ¿Y qué es lo que esperan obtener? ¿Cuál es el objetivo final, tomando en cuenta que el dictamen ya está listo de esta legislatura para que la voten en la primera semana de septiembre los nuevos legisladores? Efectivamente, ese dictamen ya está elaborado. O sea, prácticamente ya está planchado para la siguiente legislatura, aunque faltan algunos pasos todavía. Y aún con un procedimiento legislativo plagado de irregularidades, esto no les ha importado a los diputados de Morena, que están obligados a seguir las reglas de un proceso. Sin embargo, llevan mucha prisa, pretenden hacerlo en fast track, aunque ellos mencionen que no será así. Les urge darle su regalo al presidente de la República. Ya lo tienen prácticamente del otro lado, este dictamen. Al Poder Judicial nos queda seguir luchando, seguir haciendo manifestaciones, intentar que nos escuchen los oídos sordos de los diputados y también de los senadores. Seguiremos en esta lucha con este paro indefinido, que no se va a terminar hasta que haya una actitud reflexiva por parte de los diputados, inclusive de la siguiente legislatura, y de los senadores de esta, que aún no lo aprueban, y de la siguiente legislatura. Pues ahora mismo están allá afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también. Ayer o esta semana hubo esta manifestación en silencio, apoyados incluso por los ministros y ministras de la Corte. Fue el martes esto, fue el martes, y ahora están allí también muchas manifestaciones, incluso universidades se están poniendo de acuerdo para llamar a manifestaciones y demás. Digamos que son expresiones de libertad y digamos que muy legítimas, pero en el fondo no parece que vayan a tener efecto en la reforma que va a aprobarse en septiembre. Aún cuando los legisladores están en una actitud de cerrazón, lo que queremos demostrar es que no solamente el Poder Judicial de la Federación está luchando por mantener la democracia en el Estado mexicano y el respeto a la división de poderes. Hoy, ese pueblo sabio al que se refiere el presidente López Obrador ha recapacitado, se ha dado cuenta del peligro que implica para toda la ciudadanía que llegue a pasar esta reforma. Por eso mismo, hoy se nos han estado uniendo no solamente los estudiantes, sino barras de abogados, despachos, organizaciones de la sociedad civil, y es en todo el país. Estamos obteniendo una solidaridad impresionante de todo ese pueblo mexicano que está empezando a despertar y está dándose cuenta que lo que quiere cometer el presidente y el partido en el poder es un atraco a la nación y un desmantelamiento de las instituciones en México con vistas a instalar un régimen autoritario en nuestro país. Digamos que, si pasa la reforma como está, o la iniciativa, el dictamen Fast Track en septiembre, se aprueba, se promulga, y vendrán la legislación secundaria, las leyes secundarias, las reglas que le darán forma a esta reforma, ¿hay posibilidad de que pueda modificarse algo sustancial en esta reforma, en estas leyes secundarias, que es algo de lo que ha prometido algunos funcionarios que van a estar en el gobierno de la próxima presidenta, a los empresarios, por ejemplo, que tampoco están de acuerdo con los cambios constitucionales a este poder. Bueno, y no solo los empresarios, se han recibido voces inclusive hasta del extranjero, no solamente de Estados Unidos y de Canadá, sino también de Europa, y vamos a hacer llegar esta denuncia, esta demanda del Poder Judicial de la Federación y del pueblo mexicano a todas las instancias a donde se pueda acudir, con tal de evitar que esta reforma se instrumente y que siga avanzando en concretar la infamia que quieren llevar a cabo despidiendo masivamente a jueces, a magistrados y a ministros de la Suprema Corte, porque ello significa un golpe de Estado a México. ¿Hay alguna esperanza expectativa en esto que le decía vocera de las leyes secundarias, de que pueda matizarse, suavizarse la reforma? Precisamente ese va a ser un trabajo, pero aún no termina el tema de la reforma. Digamos que aún no se aprueba, hasta que el último minuto que ya se apruebe y que se promulgue vendrá la otra estrategia, lo que sigue. Vendrá la otra estrategia que será el tema de que la nueva legislatura implemente las leyes secundarias con la finalidad de concretar la reforma constitucional y para eso habremos de hacer más trabajo de escucha y de convencimiento a los legisladores. Por último, le pregunto y ahora sí que como que por alusiones, porque el presidente dice que no es tan difícil entrarle a los temas de derechos legales y que por eso digamos que un abogado que sea electo por el pueblo pero que tenga ciertas credenciales puede ser ministro, magistrado o juez. ¿Qué opina? Es una pena que haya llegado al máximo al máximo poder de este país una persona con total falta de capacidad, con total falta de conocimiento y con unos comentarios que lo ponen en ridículo no solo en México sino a nivel mundial. Al mismo tiempo ustedes se han percatado que su su política es para escoger funcionarios públicos es 90% lealtad y 10% experiencia eso nos habla de que quiere personajes sumisos que le obedezcan ciegamente aunque no sepan hoy las dependencias del gobierno federal están plagadas de personas sin capacidad sin conocimiento y que desgraciadamente es la temática y es lo que quieren imponer también en el poder judicial de la federación personas sumisas obedientes y que hagan lo que les ordenen y es en contra de lo que estamos luchando pues estamos en contacto y pendientes de todos estos movimientos manifestaciones y del paro en el poder judicial gracias patricia guayo por estos minutos muchas gracias hasta luego hasta luego es la vocera de los manifestantes de pues del poder judicial de la federación quien está tomando esta pues esta feta esta encomienda de ser la vocera de los trabajadores del poder judicial y Gracias por ver el video.